México despertó con la noticia de que Vicente Fernández, leyenda de la música ranchera, falleció este domingo 12 de diciembre a las 6.15 horas a la edad de 81 años. El intérprete de Lástima que seas ajena y por tu maldito amor, se encontraba hospitalizado en una clínica privada de Guadalajara desde agosto tras sufrir una caída accidental en su rancho que le provocó un traumatismo en la columna cervical. Vicente es considerado uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana a nivel mundial, con unas 80 producciones discográficas y 25 películas.